Hola amigos, hoy te voy a estar enseñando mis nuevos zapatos de Neymar Jr. Y mira que el Nike esta rojo y también el de abajo con negro. Todo el zapato esta negro y blanco, la lengua esta negra y la cinta esta negra y adentro dice o seis días que se ve que significa y le pongo un puño y le pongo un dedo dice alegría con un corazón y tos en el Nike adentro. Y me gustan mucho y si los quiere lo puedes comprar en una tienda que es una tienda bien grande y mi hermano tiene los mismos también y la tienda que fuimos para esto que se llama United Psycho que lances allí solo los vas y andas en los zapatos de fútbol y ahí los ves si te quedan cómpralos. Si no esta bien pero puedes comprar los otros seis pero estos me gustan mucho y estoy bien feliz que los compré porque yo los quería mucho. Espero que te haya gustado este video. Si te gusto te haga el mebutito arriba y si te gustan mis videos suscríbete a mi canal. Gracias por ver. Bye. Si les gustó mi video ponga el mebutito para arriba. 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 Ponga el mebutito para arriba.